Preparados. Partieron. Wuronoff en la delantera. Segundo, Cuquita Constanza. El Lovidán por fuera pasando al primer lugar. Segundo, Cuquita Constanza. Tercero por fuera, Gran Terroa. Cuarto, Quedía. En el quinto, Wuronoff. Curva a los 900. En el sexto, por fuera, El Enigma. Séptimo, Lindo Cado. Octavo, Canta con el alma. Penúltimo, Storak. En la última ubicación, Little Flower. Girando la curva. Mantiene el Lovidán en la delantera. Cuerpo y medio. Segundo, Quedía. Tercero por fuera, Gran Terroa. Cuarto, Cuquita Constanza. Quinto por fuera, El Lovidán. Sexto, Canta con el alma. Entrando a tierra derecha. El Lovidán en la delantera. Tres cuerpos. Segundo, Gran Terroa. Tercero, Quedía. Cuarto por fuera, Lindo Cado. Quinto, Por los Palos. Cuquita Constanza. En los 400. En el sexto, El Enigma. Séptimo, más abierto. Canta con el alma. Las últimas ubicaciones. Wuronoff, Storak, Little Flower. Mantiene la delantera el Lovidán con dos cuerpos de ventaja. Segundo, Lindo Cado. Está a corta distancia. 200 metros finales. Tercero, Gran Terroa. A corta distancia. Por fuera, Lindo Cado. En pareja y pasa al primer lugar. Aumenta su ventaja. Un cuerpo. Cuerpo y medio de ventaja. Sigue fácil en la delantera y gana Lindo Cado. Segundo, queda el Lovidán. Tercero, Cata con el alma. Cuarto, El Enigma. Quinto, Quedía. En el sexto, Storak. Después vienen, Gran Terroa. Cuquita Constanza en la penúltima ubicación. Queda Wuronoff, último, Little Flower. Quinta carrera. Primero, el once, Lindo Cado. Segundo, el seis, el Lovidán. Tercero, el tres, Canta con el alma. Cuarto, el diez, El Enigma. Quinto, el cinco, Quedía. Granada por un cuerpo, tres cuartos. El tercero a tres cuerpos, tres cuartos. El cuarto, un cuerpo y medio. El tiempo, un minuto, once segundos y treinta y seis centésimas. Quinnoc Ch donate y seis centésimas. La спокойa, el tres, el mismo, mucha rencontre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.